Otra vez una clínica investigada por la justicia, en principio por denuncias de malapraxis. Lo que hay en concreto son medicamentos vencidos que se encontraron en los allanamientos que se realizaron y muchísimas denuncias y angustias, sobre todo, de las personas que tuvieron o tienen familiares allí internados. Ariel. Clínica 9 a Belgrano, Dragones al 1800, en el Bajo Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires. 13, como bien decías, denuncias, y atención a esto, Mariana, que es interesante, que llegan a través de redes sociales, la justicia toma intervención, el Ministerio Público Fiscal, y empieza a realizar estos allanamientos donde se encuentran varias de las irregularidades denunciadas. Entre ellas esta que estamos viendo acá, por ejemplo, la mezcla de residuos comunes con residuos patogénicos. Por ejemplo, algo que obviamente no se puede hacer bajo ningún punto de vista por cuestiones sanitarias y de higiene. No se ve ningún tipo de cuidado de la higiene en las imágenes que estamos compartiendo. Absolutamente, son imágenes propias del allanamiento que se realizó. Allí estábamos viendo medicamentos también. Esos medicamentos, la denuncia había justamente este punto que tiene que ver con los vencimientos de los medicamentos, estaban en muchos casos vencidos o con las fechas borradas. También otra de las irregularidades que se encontraron allí en esta clínica. Y por otro lado, otra cosa que marcabas también, el hacinamiento, una superpoblación de gente que es lo que denuncian los familiares de los propios pacientes en esta clínica, que tiene siete pisos y que, por ejemplo, atienda el PAMI también, lo que genera una preocupación aún mayor, teniendo en cuenta la vulnerabilidad, claro, de las personas de edad. Bueno, allí estamos viendo imágenes de este allanamiento que por el momento lo que se investiga es ejercicio ilegal de la medicina. Eso te iba a preguntar porque hay una médica ya imputada y también una enfermera a quienes se acusa de usurpación de título, ¿no? Una investigación más que se abre dentro de todo lo que generó la clausura ya de esta clínica. Y hay algunas denuncias que tienen relación con esto y de ahí se agarran también en donde dicen que los propios sellos, esto no está todavía comprobado, pero sí puede suceder, sean irregulares también. O sea, que se manejen con sellos que no sean reales. Y atención con esto, fíjate lo que generó, esto sucedía más temprano hoy, mientras se realizaba el allanamiento, familiares que llegaban allí al lugar y colocaban en el frente la palabra asesinos, en este caso médicos asesinos. Hay aclaración también, dicen que no todos, por supuesto, los profesionales médicos que trabajan allí, ¿no? No hay que generalizarlo tampoco. Pero bueno, las condiciones verdaderamente, de acuerdo a lo comprobado en el allanamiento, tienen que ver en muchos casos con las denuncias realizadas.